Esmeralda Nobleza. Se completan los partidores. Largaron el clásico Eudoro J. Balsa. Sale a hacer la delantera el número uno Tajani. Sacando pequeña ventaja sobre el Saiz. Esmeralda Nobleza. Varios cuerpos lo viene haciendo. El cuatro, Peppers Pie. Recorren los primeros metros de carrera. Va a ver lucha en la vanguardia. Abierta pasa a comandar la prueba el número seis. Esmeralda Nobleza con Eduardo Ortega Pavón. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el número uno Tajani. Con Juan Carlos Noriega. A tres cuerpos se viene arrimando el cuatro. Peppers Pie con Esteban Torres. A dos cuerpos viene accionando el cinco. Mecha corta con Rodrigo Blanco. Cierra la marcha el tres. Muñeca soñada con Pablo Gustavo Falero. Mitad de codo siempre con la del Quintón Lobos. El número seis. Esmeralda Nobleza en la vanguardia. Marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número uno Tajani. Abierta se viene desempeñando el cuatro. Peppers Pie. Gana terreno abierta. El número cinco. Mecha corta continúa cerrando la marcha. El número tres. Muñeca soñada. Las competidoras del clásico. Udoro J. Balsa en la parte final del codo. Brasar el ingresor a la recta final. Lo está haciendo la puntera. El número seis. Esmeralda Nobleza. Intenta la disparada. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el número uno Tajani. Que insiste. Por dentro carga el tres. Muñeca soñada. Más abierta viene atropezando el cinco. Mecha corta. Descuentan ya los últimos cuatrocientos metros de carrera. Siempre el seis. Esmeralda Nobleza en la vanguardia. Accionando con dos cuerpos de ventaja. Ahora el número uno Tajani. Que va resaltamente en busca de la puntera. Abierta carga el tres. Muñeca soñada. Últimos cien metros de carrera. Abierta pasa a comandar la prueba. El número uno Tajani. Va tirando la ventaja. Cincuenta metros finales con Juan Carlos Noriega. Se va imponer el número uno Tajani. Con apreciable ventaja. Sobre el tres. Muñeca soñada. El seis. Esmeralda Nobleza. Y crezó lo del disco. El cuarto. El bronzo.